Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de quinta dimensión. En esta ocasión vamos a estar hablando de la luna llena que se va a dar en el día de mañana. Mi nombre es Melisa Toledo, les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias por estar del otro lado. Les cuento que voy a estar haciendo algunas lecturitas de tarot para que puedan tener una idea sobre qué viene a iluminar la luna llena. En otras ocasiones hemos hablado de que la luna llena nos trae una energía de cierre, si es un ciclo que finaliza, en este caso es un ciclo que comenzó en mayo, el 11 de mayo, con la luna nueva en Tauro. Ahora tenemos la luna llena, en Tauro, que finaliza ese ciclo. Está bueno pensar qué estábamos haciendo en ese momento. ¿Qué estaba pasando alrededor del 11 de mayo de este año? Yo, por ejemplo, me estaba mudando, así que más o menos ya sé por dónde viene mi proceso, pero si ustedes no saben bien qué es lo que se está cerrando, cuál es la revelación que les trae esta luna llena, seguramente va a tener que ver con algún suceso que estuvo cercano a esa fecha. La madrugada del viernes, en unas horitas, vamos a tener la luna llena en Tauro, con un eclipse parcial lunar. Alrededor de las 6 de la mañana. Luego, a las 11 y media de la mañana, la luna pasa a Géminis. Les cuento que mañana, a las 11 de la mañana, horario argentina, voy a estar ofreciendo una meditación guiada lunar. Va a ser un encuentro que voy a estar dando por Google Meet, para que podamos juntarnos, compartir y conectar con la energía de luna llena, que es una energía muy hermosa, ya la energía lunar, como ustedes saben, me fascina, y la luna llena, particularmente, nos trae energía súper receptiva, probablemente tengamos sueños locos, hoy una amiga me contó un sueño súper loco, quizás tengamos insomnio, y quizás tengamos también cansancio en el cuerpo, cansancio mental, sensibilidad, quizás el cuerpo nos pida parar un poquito, lo cual no está nada mal, hay que escuchar al cuerpo cuando lo pide, cuando nos habla, así que, sí, hoy pueden acostarse temprano, leer, tomar agüita, darse un buen bañito, se los súper recomiendo. También pueden, sí, la meditación, saben cómo tienen que hacer, me pueden escribir al WhatsApp, que está pasando por ahí abajo, y yo esta noche voy a mandar por mail las instrucciones para que mañana puedan conectarse a la meditación. Voy a mandar esta noche, y voy a mandar mañana a la mañana. Así que, hagan una cosa, así no se olvidan, escríbanme ahora, Total es mi celular de trabajo, yo ni bien pueda les voy a mandar el link de inscripción, si no, si se quieren inscribir, ya, 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 y no corren el peligro de olvidarse, pueden ir a mi Instagram, que es el que está ahí abajo, Luna Violeta Esotérica, todo junto, pueden ir a Mis Historias, que ahí está el link para inscribirse, y si no, pueden ir al link que hay en mi perfil también, que los va a redirigir a el link para inscribirse. De esa manera, se inscriben, me quedan sus datos, me quedan su WhatsApp, me queda su mail, y yo les puedo enviar la información. En la meditación vamos a charlar un poquito, vamos a profundizar, ahora vamos a hablar un poco sobre la luna llena y lo que nos trae, pero mañana vamos a profundizar y vamos a hacer una meditación muy hermosa para conectar con esta energía receptiva. ¿Qué podemos hacer en luna llena? Como les comentaba antes, podemos descansar, alimentarnos saludable y livianito, tomar mucha agua, intentar descansar, meditar, leer, todo espacio de quietud e introspección es súper bienvenido, además, la luna llena se da en el signo de Tauro, que Tauro es un signo receptivo, es un signo con mucha energía de vida, tenemos el eje Tauro-Scorpio, Tauro la vida, Scorpio la muerte, entonces estamos en el mes, estamos en la temporada Scorpio, que ya se termina, así que disfruten, disfruten esto, disfruten esta luna llena. A mí, les digo la verdad, me costó un montón conectar con la energía de luna llena en un principio, ¿por qué? Porque yo soy súper inquieta, voy, vengo, mil cosas, y la luna llena nos pide todo lo contrario. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir hablando de esto, vayan dejándome en comentarios nombre completo y fecha de nacimiento para que yo pueda decirles ahora con el tarot qué es lo que viene a mostrarles la luna llena, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo. Tenemos energía de sol, de Scorpio, y tenemos energía de luna por parte de Tauro. Ahí estoy leyendo los comentarios, sí, están cansadas. Bueno, sí, puede pasar, puede pasar. Yo ahí justo puse un sticker en Instagram y me contaban que estaban con cansancio, con mal humor, la tirada de tarot. Bueno, 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 ahora voy a empezar a responder, voy a dar tiempo unos minutitos más para que me sigan dejando su nombre. Y vamos a ver qué es lo que les trae la luna llena, qué revelación. En luna llena, como les decía, pueden tener sueños locos, puede caer un velo, ¿sí? Imagínense, simbológicamente la luna se llena de luz, se iluminan cuestiones, se ilumina la calle, se ilumina todo. Entonces puede que aparezcan verdades, caigan caretas, ¿sí? Atentis con eso. No siempre tiene que ser algo externo, ¿no? Porque siempre cuando hago estos comentarios, siempre que me imagino que es el otro, ¿no? Que el otro me hizo, que descubrí al otro. No, esto tiene que ver quizás con procesos personales también. Así que bueno, ya hay unos cuantos comentarios. Yo dormí siesta lo que nunca. Bueno, Vanessa, es que yo hoy, yo no duermo siesta, me cuesta mucho dormirme. Creo que tardo más en dormirme que en lo que dura la siesta. Y yo hoy apoyé la cabeza, no me puse alarma nada a la tarde porque dije, total, no me voy a dormir. ¿Y qué hice? Me quedé dormida. Me dormí una hora. Fue maravilloso, por supuesto, gracias a Dios, no tenía ningún compromiso porque al no ponerme alarma, bueno, está on fire esto, muchos comentarios, así que voy a arrancar ya a responder. Participen de la meditación. Va a ser una meditación cortita, una meditación guiada, así que no hay por qué temer, es para conectar con la energía de la luna y que compartamos un momento introspectivo juntitos. A ver. Juan Manuel, quiero la tirada de tarot. Bueno, muy bien, déjame tú, ahí está tu nombre completo. Bueno, vamos a empezar con Sonia, que fue la primera, no, Juan Manuel, acá. Juan Manuel, me dejan nombre completo y fecha de nacimiento para que yo pueda decirles qué es lo que viene a iluminar esta luna llena. Yo soñé con vos, no sé cómo explicarlo. Bueno, ¿saben qué? Siempre alrededor de la luna llena la gente sueña conmigo. Un día voy a poner un ticker de Instagram para que me cuenten qué soñaron conmigo. Qué gracioso igual. Pero bueno, me gusta, me gusta que aparezcan temáticas vinculadas a la luna y que piensen en mí, sueñen conmigo. Bueno, vamos con Juan Manuel. ¿Qué es lo que viene a mostrarte la luna llena? Bueno, Juan Manuel. La luna llena, en este caso, viene a revelarte algo que tiene que ver con ciertos obstáculos. Pueden ser obstáculos físicos, puede ser una persona, puede ser dinero, puede ser un obstáculo que vos mismo generalmente cuando sale este arcano tiene que ver con algo que yo misma esté generando inconscientemente, por supuesto, porque nadie quiere generarse obstáculos a propósito, pero tiene que ver con eso. Con hacer consciente que el proceso o los procesos que estás atravesando tienen que ver con lo que vos estás creando, decretando y manifestando para tu vida. Así que, cuidadito con eso. Con la luna llena, se cierra un ciclo y en unos días, con la luna nueva, abrimos otro ciclo. Entonces tenemos la oportunidad de intencionar y de volver a empezar. Bien, vamos con Vanessa. ¿Qué es lo que viene a mostrarte esta luna llena? Bueno, Vanessa, es un momento en el que estás para avanzar en cierto proceso emocional. fíjate dónde te resuena esto. Fíjate si estás sanando, si estás emprendiendo alguna relación, algún vínculo, o si simplemente habla de una cuestión de amor propio, pero es momento de que confíes en este proceso. ¿Sí? Es como una invitación a cruzar el puente entre dónde estás y dónde quieres estar. El cinco tiene la energía del Papa y del Diablo que te invitan a que te la juegues. Vamos con Rodrigo. ¿Qué viene a mostrarte esta luna llena? Antauro. Esta luna llena probablemente viene a a ser consciente alguna parte de vos que está dudando. ¿Sí? Que estás dudando que estás dudando de tu potencial. Sobre todo en lo emocional. ¿Sí? Hay mucha cuestión ahí dando vueltas. ¿Sí? Hago, no hago, digo, no digo. Tiene que ver con eso. Con la duda. Fíjate cómo te resuena esto y ojalá que esta luna nueva, esta luna llena te ayude a cerrar esa etapa. Vamos con Alma. Bueno, Alma. Esta luna llena trae un potencial enorme para desarrollar cierta idea, cierto proyecto o quizás para cerrarla ahora que lo pienso. Quizás este cierre viene por ahí. Quizás, sí, ahora me resuena más. Fíjate si hay algún proyecto que quisiste intentar, que quisiste emprender y por algún motivo se quedó solo en ese estadío, en el estadío primero, digamos. Seguimos. Vamos con Marta. Hay un montonazo y como siempre voy a tratar de responderle a todo el mundo Marta. ¿Qué viene a mostrarte la luna llena en Tauro? Marta, la luna llena viene a mostrarte que seguramente tenés todo, viene a mostrarte que sos abundante, que tenés seguramente una familia que te ama y que te apoya y estás en un momento bastante afortunado. Así que disfrútalo, hay veces que quizás todo lo que estoy diciendo o por lo menos yo lo voy repitiendo y para mí suena como sencillo decírselos, pero para ustedes seguramente es como procesar. Entonces, ojalá que esta información te ayude, te resuene, te aclare y te haga ver estas cuestiones porque si sale esto es porque en algún punto no estás pudiendo ver o no estás pudiendo sentirte en abundancia. Gracias Marta. Bueno, vamos con Sonia. Bienvenidas a las personas que recién se conectan, hace un ratito conté que mañana voy a estar dando una meditación guiada para conectar con la energía de la luna llena, así que les invito a que me escriban por WhatsApp para que yo pueda pasarles el link de inscripción y posteriormente los datos para ingresar a la meditación, va a ser por Google Meet mañana a las 11 de la mañana, pueden escribirme por WhatsApp, pueden escribirme por Instagram que más tarde yo voy a estar enviando todo. Juan Manuel dice, o sea que me creo todo yo los obstáculos, qué chiquito que soy, complicado, no, no sos complicado, vamos creando de manera consciente e inconsciente, entonces habría que ver, habría que revisar qué parte de vos está haciendo que esa realidad sea la que estás viviendo en este momento. Bueno, vamos con Sonia que está esperando seguramente. Sonia, ¿qué viene a mostrarte la luna llena Antaura? Viene a mostrarte que es un buen momento para concentrar tu energía, si venís dispersa, si venís unos meses en los que sentís que se te está como drenando la energía, que estás pensando demasiado, que no estás pudiendo encontrar tu camino, bueno, es momento de que te enfoques justamente que explores también, ¿sí? Que busques. Espero que te resuene Sonia. Vamos con Susana Ponce, para quienes se queden hasta el final voy a sacar unos consejitos para que tengan para trabajar con la información que les estoy dando. Bien, vamos con Mirta Susana Ponce que viene a mostrarte este cierre, esta energía de luna llena. hay potencial para que te desarrolles desde lo creativo, ¿sí? Esta energía habla de que quizás en algún momento quisiste ponerle fichas a algo, quisiste emprender con algún motivo, eso no pudo trascender. Entonces, es una nueva oportunidad. este as viene a decirte que en el nuevo ciclo lo vuelvas a intentar, ¿sí? Porque tenés todo el potencial, tenés toda la energía, la creatividad. Así que, Susana, espero que esta información te sirva. Sonia dice que sí, Rodrigo dice que sí, resuena, gracias. Bueno, muy bien, me sirve un montón que me cuenten si lo que les estoy diciendo resuena. Paula Machado, hola, muy agotada. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué viene a mostrarte Pau esta luna llena? quizás es momento de cuidarte, ¿sí? De cuidar un poco tus ideas, de no exponer todo lo que pensás, de resguardar tu mundo interior, ¿sí? En el pasado te hirieron, en el pasado cercano sentiste que te hirieron, sentiste que alguien te falló, bueno, es momento de guardarte un poco más las cosas para vos y de autocuidado. Contame si te resuena esta información. Seguimos, vamos con Marilu. ¿Cuál es el mensaje para Marilu? Esta luna llena viene a mostrarte que un ciclo se cierra, pero estás preparadísima para encarar un ciclo nuevo, ¿sí? Esto habla de la preparación, habla de que quizás pudiste concretar en este ciclo, pudiste llegar a la meta y estás preparada y tenés que justamente aprovechar ese impulso, ese envión para volver a comenzar. Muy bien, Marilu, vamos con Diana, Diana, perdón. Diana, esta luna llena viene a mostrarte tu fuego interior, tu fuego creativo, ¿sí? Quizás en este ciclo no pudiste utilizarlo, no pudiste manifestar desde él, es una invitación a que seas consciente de tu poder interior y lo utilices para crear, ¿sí? Energía sexual y creativa a tu favor, energía disponible, ¿sí? Tenés que reconocerla. Vamos con Emilce, que viene a mostrarte esta luna llena. Bueno, esta luna llena probablemente te trae paz mental, ¿sí? Te trae paz mental, te trae la posibilidad de conectarte con tu mundo interior, te trae la capacidad de introspección, fíjate si este último tiempo estuviste meditando o estuviste más conectada con esta energía, ¿sí? Bueno, a ver, hay un montonazo de comentarios, voy a tratar de responderle a todo el mundo. Amo mucho a los demás, muy poco a mí mismo, me sacaste tal cual, bueno, me alegra que te resuene, Sonia dice, sí, estoy muy dispersa, no me puedo focalizar en cosas que quiero hacer, mil gracias, bueno, gracias, 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 gracias por sus devoluciones, Paola dice, sí, tal cual, estoy tratando de cuidarme, bueno, muchas gracias por compartirlo conmigo. Bueno, voy a seguir, voy a leer, a ver, me perdí, me perdí, no sé dónde me quedé, Vanne dice, yo sanando, es cierto, gracias, hay muchos comentarios, Sonia ya está, Milce, bueno, me perdí, me perdí, hay muchos comentarios, así que voy a elegir uno más, al azar, y después voy a sacar tres consejitos para las personas del futuro, que lo vean grabado, y para las personas que no les pude hacer su lectura puntual, si quieren igual, atentí con esto, a las personas que no llegué a leerle, a decirles su mensaje, me pueden escribir por WhatsApp, me dicen, hola, por ejemplo, ahí está Gisela, hola, soy Gisela Rodríguez, mi fecha es tal, te vi anoche en YouTube, me podés decir por favor, qué es lo que viene a mostrarme la luna, y yo les muestro, ¿sí? no tengo ningún problema, porque sé que ahora no voy a llegar a todo el mundo, y le voy a leer a Gisela, ya que está, ya que te nombré, voy a ir con vos, te perdí Gisela, te perdí, ahí va, Gisela, ¿qué es lo que viene a mostrarte la luna llena en Tauro? la luna llena en Tauro viene a mostrarte que podés buscar, podés iniciar una búsqueda, es como una búsqueda material, ¿sí? fíjate si tiene que ver con algún asunto de mudanza, si tiene que ver con algún asunto de pareja, si tenés algún proyecto que necesite como cierta inversión, pero viene por ahí, ¿sí? voy a estar hablando de tu cuerpo también, ¿sí? pero es una invitación a explorar, qué es lo que me sirve, qué es lo que me conviene, qué es lo que me hace bien, evidentemente hay cierto hábito, ahora me resuena banda con el cuerpo, hay cierto hábito que quizás no te viene sirviendo, entonces es una invitación a que busques otra manera de relacionarte con tu cuerpo, en el caso que sea tu cuerpo, y con tu entorno, con tu vida material, quería un mensajito, sí, pero ya me estoy quedando sin tiempo, no puedo cumplir con todo el mundo, lamentablemente, así que como les decía, me pueden escribir por WhatsApp, me escriben ahora mismo, y yo mañana les respondo, qué es lo que viene a mostrarles la luna, recuerden que mañana es la meditación de luna llena, a las 11 de la mañana, también me pueden pedir el link de inscripción, y si no, me pueden ir a buscar a Instagram, van a las historias, o van al link que está en mi perfil, y desde ahí se inscriben, no necesitan que yo les esté mandando nada, y directamente les mando las instrucciones para conectarse a la meditación. Bueno, voy a sacar tres consejitos, tres consejitos, para quienes no llegué a hacerles su lectura personalizada, vayan conectando con su respuesta, vayan eligiendo un mensaje del 1 al 3, ¿sí? Voy a sacar tres cartas, y ustedes pueden llevarse un mensaje. Carta número 1, carta número 2, carta número 3. Muy bien, ahí ya veo que me están llegando mensajes por WhatsApp, me gusta, me gusta. A ver, carta, no, 7 no hay, ahí está, carta número 2, carta número 1, carta número 3. ¿Qué viene a mostrarte, para quienes eligieron la carta número 1, qué viene a mostrarte esta luna llena? Viene a traerte energía de equilibrio, ¿sí? Que emprendas justamente la búsqueda del equilibrio, que sepas que tu equilibrio depende de vos, depende de una búsqueda, depende de una actitud. Este arcano nos habla de ser justas con nosotras mismas, con los otros, nos invita a tomar responsabilidad siempre, viene respondiendo a la consigna, viene a mostrarnos que podemos ser nuestra propia madre, ¿sí? Encaminarnos, retarnos, cambiar hábitos. Carta número 2, la fuerza. Viene a mostrarnos justamente nuestra fuerza en potencia, viene a mostrarnos que estamos despertando, que nuestra conciencia se está ampliando, y nos anima a emprender ese viaje, ¿sí? ya con que nuestra conciencia despierte es un montón, y la fuerza viene a catapultarnos en ese proceso. Consejo número 3, que viene a decirnos la luna llena, que le dediquemos tiempo a la introspección, que nos detengamos, que cuando miramos hacia adentro, que cuando cambiamos un poco la postura, seguramente vamos a considerar otro punto de vista, que hasta este momento no habíamos considerado, también podemos sanar un montón. Así que bueno, muchas, muchas, pero muchas gracias por estar del otro lado, como cada jueves, nos vemos la semana que viene, nos vemos mañana para la meditación, por favor, inscríbanse, que va a ser un evento hermoso, y el mes que viene, para diciembre, en la última luna llena del año, también lo vamos a repetir. Les mando un beso enorme y un abrazo virtual. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.